¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí FenixBlack 501 continuando con Gotham Knights. Nos habíamos quedado justamente terminando con los otros murciélagos, con los manbats, con Batichica, pero ahorita quisiera continuar otra vez con Red Hood y eliminar, o bueno, detener otra vez al señor frío que al parecer se quiere escapar otra vez de prisión. Por lo que la gente llama manbat o murciélagos humanos. El DPSG trabaja para responder a las denuncias. Sí. Bueno, pues sí, eso fue lo que pasó. Bien, ahora vámonos a iniciar entonces la otra misión, la de fuga de BlackAid. A ver si es cierto que se quiere escapar acá el Mr. Freeze. Ataque en curso a la prisión de BlackAid. Son los reguladores. Intenta librar a frío. A todas las unidades. Repito, a todas... Uy. No tenemos mucho tiempo. Use el dron. Llegará más rápido a la prisión con él. Perfecto. Bueno, pues vámonos entonces, que de hecho no lo tengo equipado con cosas de fuego porque ya no tenían el nivel suficiente para este personaje. Entonces... Los reguladores cruzaron los perímetros de la prisión y se dirigen a la seda de frío. Los guardias no podrán con ellos. Hay que detenerlos de inmediato. Entonces voy a tener que eliminarlos a la antigüita. Con balas normales pero muy letales. Bien, ok, no tengo nada. Bien. Pues este que está aquí... Este me lo ha hecho... Uy, no duras mucho. Perfecto. Ajá. ¿Quién lo dice? ¿Tú? Pues ya me salí, eh. Bien, realiza ataques perfectos. ¿Es en serio? Ataques perfectos. Bien, para eso necesito que me disparen. Bueno, que me ataque, no que me disparen. A ver, derrota a los reguladores. Entonces uno... Ay, pero estos no. Con estos no les puedo hacer ataques muy perfectos que digamos. Porque hacen eso. Bien, a ver, vamos a ver. No, hace lo mismo. Me lleva. No, a ver, no, ya, ya. Te voy a ir eliminando ya normalito a ti porque de verdad... Espera, espera. Uno. ¿No hacen dos? Ahí está. Ok, bien. Esto... No, no funcionó. Lo con ataque perfecto. Bien, vamos. Ahí está. Ataque perfecto. Pero necesito que me siga atacando y creo que ya se murió. Ya, ya, ya. Ya, terminadísimo. Yo quiero que completemos desafíos. Bien, ya, no pasa nada. Pues es que la mayoría eran... Los guardias no les dieron muchos problemas. Sí. La mayoría eran de ataque lejano. Entonces, ¿cómo hacía esos ataques perfectos? Bien, hay que entrar por aquí. Frío, ¿dónde estás? Ha de estar... Tomándose un chocolatito caliente. ¿Por qué hace frío en este loot? Ok, no. Obviamente es... Caponario, ¿tienes la ubicación de frío? Sigue en su celda. Pero los reguladores se acercan a su posición. Tengo que apresurarme. Ok. Y pues no me deja correr. ¿De aquí para dónde? Para acá. ¡Órale! ¿Qué es esto? Ahí está lleno de gente. Bien, bien, cuidado. Me llevo a este. ¿Puedo romper esta torreta? ¿Con cuál? Espérame, ¿con cuál? Ah, con A. Espérame, espérame. Déjame acercarme bien. Ahí está, desactivar. Desactivamos la torreta para que puedan pasar. Hay muchas cositas por aquí, ¿eh? Bien. Hay un francotirador allá. Eso no me agrada mucho. ¿Puedo subir aquí? Perfecto. Bien, necesito llegar al francotirador de allá. ¡Ay, ay, 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 ay! Lo dejé completamente helado. ¿Se puede llamar? El otro dónde está? Está por acá, ¿no? Bien, voy a ir por este y luego de aquí... ¡Sabía que la sierra sería mejor! ¡Ten cuidado! ¿Realiza eliminaciones de emboscada? ¿Por qué? ¿Por qué me pide tantas? Esas técnicamente tendría que perderme. Para volver a hacerlas. O sea, atacarlos y luego que me pierdan la vista. Y volver a llegar. Porque si no, no es muy posible que digamos... ¿Cómo llego allá, eh? Bien, necesito desactivar... Necesito desactivar esto primero. La torretita de aquí. Espérdeme. A ver, torretita. Desactivar. Este me lo tengo que llevar. Bien, cuidado. Pero esto solamente se puede hacer uno. O sea, no... No entiendo cómo quieren que haga lo demás. Pero bueno. ¿Hay uno arriba? Ay, no es cierto. Bien, no pasa nada. Ahí viene el otro. Bien, están saliendo más. Perfecto. Igual puedo hacer más de estas. Bien, a ver. Vamos a eliminar a este de aquí. Cuidado. ¿Qué haces? Querías atacarme, ¿no? Bien, estos ya están acá medio locollones. Dicen... Ay, ¿dónde se fue? Sí, claro, claro. Bien. Y de aquí me voy a ir para acá. Espérame. Vamos a ver si así me pierden. Cuidado. Bien. Así me pierden. No saben dónde estoy y puedo hacer otro ataque de esos. Digo, espero. ¿Están subiendo? Hay uno que está subiendo. Mira, 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 mira. ¿Subes o qué? Ok, creo que ya me perdió. Este de acá ya me perdió. Bien. Este yo creo que sí lo puedo eliminar así. Vente. Y con esto completo un desafío. Ok, tengo que desactivar torretas. ¿Qué eso parece? Cuidado con la torreta, cuidado con la torreta. Bien, cuidado. La desactivamos. ¿Qué rayos? ¿No la desactivé? Desactivate, desactivate. Ahora sí, desactivate. Bien, perfecto. Bien, dime que esta no voltea a verme, por favor. Pero no te atores, no te atores. Bien, vamos. ¿Y me falta la torreta? Ok, ya tengo las cuatro. Y ya solamente quedas tú, mi amigo. Ay, pobrecillo. ¿Me harás pagar qué? No. A ver, dime, dime. ¿Qué me vas a hacer pagar? ¿Ya no dices nada? Vámonos. Perfecto. Bien. Tengo otra cosa por allá. ¿No la abrí? Qué loco, ¿por qué no la abrí? No, señora, perdóname, pero es que ando acá abriendo coca. Ah, aquí está, bien. A ver, ¿qué le pasa? ¿Se encuentra bien? Sí. ¿Puedes abrir la celda de frío? No lo creo. Dijeron que el escáner no funcionará sin sus huellas. Oh. Aunque no estuviera atascado aquí, no te ayudaría. Ah. Bien. Pensaré en otro plan. Si puedo averiguar a dónde fue el guardia, encontraré cosas que haya tocado y crearé una huella completa. Perfecto. Y este, y para eso... Ah, aquí está. Bien. Vamos a ver las huellas entonces. Los bodias de Blackgate usan botas que dejan este tipo de huella. Debería ser fácil rastrear sus pasos. ¿Pero no habría un montón de huellas? Digo, pues, ¿cuántos pasos hay aquí? Oye, campanario, tengo dos sobrevivientes. Habrá que descongelar a uno de ellos. Entendido. Le diré a Montoya dónde encontrarlos. Por fin, algo de diversión. ¿Rayos, aquí qué hay? ¿Y esto? A ver, ¿qué es esto? ¿Casco? Eso definitivamente es una huella. Ok, tenemos una huella. Entonces esto nos lleva... ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Grabos de los prisioneros. Típico graffiti de prisión con advertencias, promesas o simples marcas de territorio en las paredes de Blackgate. Muy bien. Bueno, de aquí nos llevan a otro lugar que supongo que es otra pista. Vendrá más gente. Porque siguen como cosas acá alteradas. Órale, ¿y aquí? Una taza. Supongo que también me deja una huella. Bueno, es una huella parcial. Pues sí, sí me deja otra huella. ¿Y este tipo? ¿A dónde se fue, eh? Este tipo. Llego aquí. Ah, chis, ¿qué rayos? No, espérame. Aquí esto ya cambió, se difurcó. ¿Pero para dónde? A ver, a ver, a ver, a ver. Me falta una. De aquí, de aquí ya venía. Yo pensaría que está por otro lado, pero no sé por dónde. Esto es algo, ¿no? Yo pensaría que era de la huella también. Sabía que lo haría. Bien. Sí, ya está. La que estaba mero enfrente no la veo, ¿no? Desbloqueé el bloque especial de contención. Pues vamos entonces al bloque especial. ¿Cómo se llegará ya, eh? Como que no me deja entrar, pero bueno. A ver. Abrimos esto. Buenas, Bur. Derrota a los enemigos. ¿Qué rayos? De hecho... Bueno, sí, ya soy héroe. Antes era antihéroe, pero bueno. Bueno, nos vamos a llevar a este. A ver, ¿cuántos me puedo echar así? Uy, perfecto. Pues a varios, de hecho. Uy, cuidado. Ok, este ataque con hielo. No pasa nada. Tengo que salir un poquito de esta zona. A ver si los puedo atacar con balazos. Cuidado. Cuidado, viene el otro. También ataca. Algo de hielo, bien. No me traje mucho fuego. Tengo que diga... Ok, esta. Esta está loquísima. A ver. ¿Qué traes? Bien, vámonos. Bien, los demás. Ok, su buen golpecito aquí. Este está como asustado, ¿no? Bien, los otros van a disparar. ¿Dónde está la de los drones? Que ya te vi. Espera. Vamos a dispararles. Porque me está cayendo mal. Bien. Creo que sí se destruyeron, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué traen? Mira, esta va a disparar. No pasa nada. ¿Qué dispara? Ah. Claro, me alcanza a pegar. Sáquese de aquí. Bien. Ok, viene el otro. Ok. ¿Qué traes? Justamente lo que yo pensé, mi estimado... Uy. Quieres golpearme, ¿eh? Bien, viene el otro. ¿Cuántos? ¿Dónde falta? ¿Dónde falta más? Ah, con habilidades de impulso. Bien, perfecto. Pues este ya se eliminó. A ver, mi amigo. ¿Dónde vas, eh? A ver, este va a disparar. Ale. Uy. Sáquese bien. ¿Y ya? ¿Son todos? ¿Son todos? ¿A poco yo son todos? ¿A poco ya? Perfecto. ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? No me digas que ya salió o algo así. Brío, de veras, ¿eh? A ver, a ver, Brío. Mi convicción favorita. Espacios cerrados y explosivos. ¿Por qué se iría frío sin su equipo refrigerante? Es suicidio. Aún debe estar recuperándose de su encuentro en el centro Elliot. Puede que aún pueda atraparlo. Lo atraparé. Usar equipo protector en todo momento. Colocar lámparas de calor fuera de la celda antes de abrir la puerta. Un mínimo de tres guardias deben estar presentes al entrar. No tocar el recluso directamente. Revisar la celda en busca de objetos antes de salir. Nunca dejar al recluso sin vigilancia. Órale, pues sí tiene varias cosillas, ¿eh? Yo pensaría que estas son pocas, pero... ¿Quién sabe? Bien, ubica al señor frío. ¿Cómo lo ubico? ¿Por dónde, perdón? Por acá, por acá. ¿Te fuiste por aquí, frío? Pues no se ve el rastro, ¿eh? ¿Por qué no deja...? Espérate, juego. Déjame acceder. Ahí está, perfecto. Pasar. Bien, frío. ¿Dónde estás? Bien, amigo. No te veo. Derrata a los enemigos sin recibir daño. Derrata a los reguladores. ¿Se van a empezar a venir o qué? ¿Se van a empezar a venir a tu robot al punto de evacuación? ¡Ya! Bien, ¿me puedo llevar a esta? Órale. Sí se dieron cuenta, ¿no? Esto no me gusta. Bien. Pues sí se dieron cuenta. No pasa nada. Cuidado con esta de acá atrás. Ay, me lleva. Esa es cosa. No sé qué es cosa, hombre. Bien, cuidadito. Le truena a ella misma. Bien. Eso era lo que no queríamos. Sus supideces te valieron una paliza. Pues eso sí. Me llevo a esto. Derrata a no sé cuántos. Bien. Pero no sé por dónde irme. ¿Por dónde me voy? Ah, por aquí es el patio. Bien, pues es que está medio cerrado esto, ¿no? Ok, frío. ¿Qué estás haciendo? Frío. Ah, tiene un robot. Claro. Claro que lo tiene. No es posible. ¿Es en serio? Ah, tiene de todo. Pero perfecto. Y yo sin juego. ¿Qué? ¿La revancha? Ok. Qué loco. Oh, eso no se ve nada bien. ¿De casualidad no es avión también? Uy. No me extrañaría. No estoy muy seguro. Uy. No estoy muy seguro. Rayos. Bueno, ya me encerraste. Bueno, ya me encerraste. Sí. Rayos, no tengo nada de daño de estado. Vamos a ver si le podemos hacer algo así. Dispara bien, no pasa nada. Cuidado. Uf. Cuidado. Bueno, tal vez sí pasa. No le hice mucho daño, la verdad. Vamos a salir de aquí. Ok, corre, 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 corre. Esta cosa está loquísima. Bien. A ver qué más le podemos hacer. Algo va a disparar, ¿no? Porque se pusieron en ropa. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, ok. Evinta eso cuando se levanta. Cuando se para. Y vamos a salir de aquí. Me lleva. Me puedo atacarlo bien por esto mismo. ¿Por qué se pone en amarillo, eh? Qué curioso. Bien. Ok, puedo golpear una por una. Ok, no pasa nada. Cuando están en amarillo, ¿qué sucede, eh? A ver si le doy aquí así. ¿Por qué se pone en amarillo? Ok, no pasa nada. ¿Por qué se pusieron así en amarillo, eh? Bien, cuidado. Vamos a ver. Le damos aquí a sus pastillas. Bien. Cuidado. Sí, 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 claro. Bien, avienta eso. Como que le estoy haciendo daño una por una, ¿no? Cuidado. Ok. Hay que salir. A ver qué más le podemos hacer a este loco. Ah, ok, bien. Se las daño. Bien, perfectísimo. Esta también vamos a dañársela. Cuidado. Ok, bien. Puedo atacarlo desde lejos. Esa es una muy buena... Uy. Una muy buena satisfacción. Una muy buena noticia saber eso. Bien. A ver si puedo romperle esta también. Cuidado. Porque ataca. Ok, cuidadito. Vamos a ver. Le atacamos así. Cuidado. Empieza a aventar esas cosas. No pasa nada. Lo puedo dejar inmóvil, ¿no? Creo. A ver, vamos a ver si es cierto. ¿Y por qué avanzas así? Ok, cuidado. ¿A dónde se fue? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Y si me pongo aquí? A ver, dispárame. A ver, ¿qué vas a hacer, mi amigo, eh? ¿Me vas a darle desde acá? ¿Qué voy a aumentar misiles? Cuidado. ¿Cómo va nada? Pues sí me dan aquí, eh. ¿Cómo eres misiles? ¿Sí amantando misiles? Claro que sí. No pasa nada. Supongo que ahorita va a aventar otra vez el cañón. ¿O quién sabe qué voy a hacer? Ah, no. ¿Más misiles? Bien, perfecto. Todo aviéntalos, todo aviéntalos, todo aviéntalos. Bien. Sigue aventando. Claro que sí. Lánzamelo, lánzamelo. A ver, una hermana. Ok, no. Pero bueno. ¿Eso crees? Apenas voy empezando, eh. Estamos calentando, mi amigo. Ok. ¿Se dio cuenta? ¿Qué va a hacer? ¿Va a congelar aquí el lago o qué? ¿Míralo? Pues sí. Oh, la bahía. Bajas. Ok, esto no está bien. Se complica la situación. O el día después de mañana. ¿Cómo se llamaba esa película donde se congela todo? Cuidado. Ok. Ya cambiamos de escenario, ¿no? ¿Eso crees? Bien, vamos a ver. Vamos a darle así. Cuidado. Vamos a salir de este lugar. De esta zonita. A ver si le puedo alcanzar la otra patita. Eh, la patita. La piernita, hombre. Dame la piernita. ¿Qué va a hacer? Reyes. ¿Lajarse con gancho? ¿Cuál gancho? Vámonos. Uh. Ya me di cuenta. Ataque aéreo. Eso ni siquiera lo sabía. Perfecto. A ver, vamos a darle aquí otra patita. Cuidado. Aquí, bien. Se va a voltear en cualquier momento. Ahí está, se voltea. Bien, a ver. Cuidado. Uf. ¿Eso crees? Bien, vamos a darle aquí a las piernitas. Es que de verdad, este tipo está loquísimo. ¿Qué más puedo hacer, eh? ¿Con esto qué hago? Que no sé qué hago. ¿Qué rayos? Nunca había utilizado eso. Y no me salió, la verdad. Eran como balas de... Uy. Y otra cosa. Cuidado, nos curamos. Y vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Tengo que seguir corriendo porque esto no está bien. Esto no está muy bonito que digamos. Bien. Deja como minas, entonces. Vamos. No es cierto, no es cierto. Vámonos. Ok, nos largamos. Ok, perfecto. Ataque aéreo. Vente para acá. ¿Qué haces, mi amigo? ¿Qué haces? Cuidado. Vámonos. Hay que salir de aquí. Hay que elegarnos. Espérate, espérate. No me avientes cosas bien. A ver. Uf. Empieza a dar vueltas cerca medio loco. No pasa nada. A ver. Voltea. Perfecto. A ver si le puedo dañar otra patita. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ok, bien. No pasa nada. A ver. Vamos a darle aquí a las piernitas estas. Rayos. No, todavía no. No, todavía no, todavía no, todavía no. Bien. Vamos a ver. A ver si le puedo dar otra patita de esas. Bien, perfecto. Pues sí le damos. Bien, cuidado. Sale aquí, sale aquí. ¿Dónde estoy? Ok, aquí estoy. No es cierto. Bien. Sale aquí, sale aquí, sale aquí. Sale aquí. ¿Dónde, dónde me puedo ir? Vámonos. Uy. Sí me dio. Bien, no pasa nada. Ok, esto fue más rápido, eh. Aparte no encontraba por dónde colgarme. No encontré lugarcito. Bien, pero se congela el mismo. Claro, bien. Tengo que alejarme un poco más. Vamos a jugarlo más táctico. Aunque claro, va a estar más tardadito, pero no pasa nada. A ver, va a atacar. Rayos, ¿y ahora qué va a hacer? Otra vez hace lo mismo, ¿no? No le puedo dar. Cuidado. Ok, cuidado. A ver, aquí no me congelo otra vez. Cuidado. Mira, mira, mira. Me quiere congelar, pero no puede. Porque no está en la zona. Bien, 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 bien. Vamos a darle aquí. Te podría dar en la cabecilla. Asómala, hombre. Asómala. Bien, cuidado. Porque eso sí me da. Bien. No pasa nada. Esto también me da. Pero mi amigo, ya, 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 ya. Es suficiente. Es suficiente, ¿no? Ok, se me avienta. No pasa nada. ¿Dónde se aventó? Ah, al otro lado. Va a volver a hacer lo del ataque del rayo. Ah, no. Otra vez misiles. Más misiles. Bien, genial. Tú lánzame misiles, hombre. Lánzame misiles. A ver. Yo aquí los atrapo. No sé si voy a hacer ahora sí lo del rayo. O no lo haga. Bien, yo le sigo aventando cosas. Adiós, triciniestras. Pero tampoco, mi amigo. Llega más gente. Me van a disparar. Sí, cuidado, cuidado, cuidado. Esto de la gente no me agrada. Pero bueno. A ver, cuidado, cuidado, cuidado. Recargamos. Sí, protéjanlo. Que ellos no se congelan. Vamos a ver si le puedo dar aquí en la patita. Cuidado porque hay uno queriendo me disparar. Claro que sí. A ver, si lo doy aquí en una. Si me concentro en esta. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos viendo cómo está la situación. ¿Ese de allá me va a disparar? Claro que sí. No pasa nada. Cuidado. Ok, nos alejamos. Ponemos la patita, la patita, la patita. Ok, cuidado. Ok, tengo una. Vamos a ver si le podemos dar así. Ok, con la habilidad. Cuidado. Ok. Lanza eso. Sí, claro. Seguramente estoy totalmente aquí. Bien. Le disparamos, de todos modos. No, 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 no. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Esos no se congelan. Ataque aéreo. Ok, perfecto. Detengo. ¿Qué vas a hacer ahora, eh? ¿Qué vas a hacer? Cuando seas grande. Bien, cuidado. Va a disparar. Mi amigo, te queda poco. Te queda poco. Yo apenas estoy empezando, eh. Cuidadito. Le seguimos disparando. Claro que sí. El otro no me dispara, ¿no? Cuidado. Sale. Y vámonos, vámonos, vámonos. Me golpeo a este mientras. Cuidado. No debe haber hecho eso. Bien, me curo. Ah, sí. Llegó el invierno. Bien. Llegó Santa Claus también. Bien. Le queda muy poco. Y cuidado. No va a ser otro ataque de los otros poderosos. Bien. Estamos eliminando. No, no, no. Vamos. Sube, sube. Sube. Perfecto. Ok. Voy a eliminar a sus propios compañeros, eh. Te queda poquito, eh. Cuidado. Vámonos. Tiendame, amigo, eh. Córrele porque viene un rayo bien loco que te congela. Yo creo que tú le correría, eh. Bien. Cuidado. Porque no le puedo dar aquí al otro loco. No. Creo que no. Mira, ese lo ando echando por estar ahí. Bien. Genial. Ok. Me ando echando a su compañero, pero no quiero echarme a su compañero. Quiero echarlo. A frío. Más que nada. ¿Qué hago con este? Órale. Creo que ya me lo eché. Un buen patín y adiós a tu robot. Un poco sensible a esas cosas, ¿no? Míralo. Ah, ya se le cayó el robotito. Órale. Tú no aprendes, ¿verdad? ¿Ahora qué, frío? Entrégate. No te queda nada más que rendirte. Sí. Se suponía que esta era mi mejor creación. Sí, se suponía. Podrías haber empezado de cero. No tenías que vivir solo por venganza. Prefiero morir sabiendo lo que soy. Que vivir en una mentira. Creo que es el momento de irse. El batidrón ya viene por usted. Regrésame a mi celda, si puedes. No queda nada para mí aquí. Entonces, ¿sí lo atrapamos? El fin de una era. Dije, no sé, capaz si ahorita... Ah, completa todos los expedientes. ¿Ya son todos? Pensé que a lo mejor habría otro más. Pero parece ser que no. Calmados, calmado. Uy. Pon a un recluso de nuevo tras las barras de Blackgate. Pues lo hicimos. Ay, frío de veras contigo. Le agregué información nueva al tablero. ¿Ah, sí? No me digas. No, me digas. Que por cierto, no sé si haya más interacciones. Las autoridades finalmente atraparon al gélido criminal conocido como señor Frío. Frío escapó de la penitenciaría de Blackgate con la ayuda de un nuevo y poderoso traje con aspecto de araña. Las autoridades consiguieron apresarlo tras un enfrentamiento que involucró al menos un justiciero. A pesar de varias declaraciones que afirman lo contrario, GCN confirmó la ausencia de Batman, quien sigue sin aparecer a pesar del aumento en la cantidad de crímenes mayores. Frío se encuentra en una celda especial en Blackgate, donde espera el juicio por numerosos crímenes federales y estatales. Esto es GCN. Soy Nur Rashid. Vaya. Pues sigo pensando que Nightwing podría ponerse el traje, o sea, es justamente por eso, no porque él sea Batman, sino porque la gente empieza a saber que Batman ya no está. Y quieran o no, las cosas empiezan a cambiar para mal. Aunque bueno, quién sabe, saben que los demás están ahí, pero no es lo mismo, o sea, el mismo respeto que imparte Batman o que se supone que da. Es como que, uy, está más, no sé, está más complicado que solamente sean los otros, ¿no? Es como, ay, son sus aprendices, no es Batman. Bien, de esta mujer no tengo interacciones. Al parecer, vamos a ver si con Robin hay alguna. Es que no quiero perderlas. Según estaba viendo, creo que la misión que me queda es la misión final. No estoy muy seguro de eso, pero estaba leyendo que creo que así se llama. Entonces, pues vamos a quedarnos con Nightwing, que al parecer nadie más tiene otras interacciones. Y al final de cuentas, no sé si en el mapa hay alguna interacción por ahí que me esté perdiendo. Sí, aquí hay una. Y justamente hacia donde vamos, justamente hacia donde tiene que ser. En fin, esto es de la misión principal y probablemente ya terminamos la campaña del juego próximamente, en el próximo episodio. Así que bueno, muchísimas gracias si lo están viendo, le dieron like. ¿Sabes? Frío fue el primer villano al que me enfrenté como Robin. ¿Ah, sí? Aún le quedaba un poco de humanidad en esa época. Ciudad Gótica sabe crear monstruos. La prueba está por todos lados últimamente. Así que aquí están todos, ¿eh? Ah, con las plantitas, ¿eh, Alfred? Así que bueno, si da un like, comparte, no se suscriben, se los agradecería muchísimo. Así que pues, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!